Ahora sí, señor Paul Neira, hacemos una conclusión del día con usted o de lo que se lleva de este día de inicio de clases. ¿Cómo percibe usted el clima que hay entre maestro por una parte y padre de familia por otra? Complicado, porque se ha perdido la idea, que es una definición casi clásica del currículum, que el currículum es un documento profundamente político, en el sentido de que es el espacio donde nos ponemos de acuerdo todos, cuáles van a ser las reglas del juego para las próximas generaciones de peruanos. Y por político no se entiende politiquería, ¿no es cierto? Exactamente, o sea, en el sentido del bien común, en el sentido de polis. ¿De qué visión del mundo queremos para nuestro país? Y eso, y a ver, digamos, lo interesante de la situación es que es una llamada de atención a todo el país, porque no estamos discutiendo, como país y como sociedad, cuál es la orientación que queremos darle a la educación en el Perú. Creemos que simplemente es una discusión solamente operacional e instrumental, de que hay que dejar a los chicos en el colegio y depositarlos, y a fin de año, bueno, hay que ver cómo hacemos para que pasen las vacaciones. Cuando es una discusión de país, cuando nos hemos olvidado de que tenemos que entender que somos sociedad, que tenemos que orientarnos hacia algún lado, no es simplemente la discusión de cuántos colegios están mal y cuántos colegios infraestructuralmente hablando, tenemos que corregirlos. Esa es parte instrumental del proceso. Pero no estamos discutiendo hacia dónde queremos llevar a la educación en el país. Es curioso porque a mí me tocó entrar al colegio muy chica, en plena época del gobierno militar y todavía con todo el plan Velasco. Yo también. Entonces, en esa época, supongo que los padres se habrán quejado, pero la currícula escolar tenía una orientación bien clara, nacionalista, proindígena. Bueno, esto fue lo que nos tocó, no creo que nos haya hecho daño. En todo caso, no era lo único que recibíamos. Pero la manera como se ha enseñado en los colegios, que por supuesto puede estar equivocada o acertada, ha tenido definiciones muy claras a lo largo de la historia. Y ahora no lo tiene, necesariamente. Nos hemos quedado en el medio entre que es bueno que seamos, discutamos el tema de las habilidades del siglo XXI, todo el mundo habla de las habilidades blandas, que son las más duras de conseguir, graciosamente, digamos. Pero no tenemos una orientación clara. Pero alguien te irá hacia dónde va la orientación. O sea, como bien mencionó, Pati, te viene un Velasco o un malo había ido por ese lado y tampoco era que te estén diciendo todo el día que el chileno es el diablo, que es la culpa de los españoles. O lo que me enseñaron a mí de chico. A mí también me enseñaron eso. Yo como soy un poco mayor, yo puedo permitirme recordar que mis hermanas estudiaron en los años 60 un currículum que se aplicaba en las comunidades nativas y andinas como lavar vajilla de plata. Eso era parte del currículum escolar hasta los años 60. Yo he llevado un curso que se llamaba formación laboral, que me enseñaban a tejer. Pero es interesante, porque de alguna manera el currículum, si está bien construido, termina siendo un espejo en el cual la sociedad se mira, en el cual la sociedad termina definiendo valores y formas de valorar lo culturalmente aceptable. ¿Qué no construye y qué hace dónde? Esa es la discusión, porque eso es lo que yo digo. O sea, no se ha abierto realmente un diálogo. Una cosa es consulta. Yo veo con este aparato, te lo pongo adelante, te digo, ¿qué te parece? Y otra cosa es abrir un diálogo donde nos pondrábamos de acuerdo como peruanos, cosa que no sabemos hacer tampoco. Justamente. Pero de alguna manera, por algún lado tenemos que comenzar. Y esta tensión enorme que la mencionaste en la pregunta, Fernando, de la relación entre padres y profesores, que es fundamental. O sea, si no hay un diálogo correcto entre padres y profesores, se quiebra más o menos el 50% del aprendizaje de los chicos. Imagínate tu currículum que te haría el SUTEP. Si tú le das al SUTEP y le dices todo tu currículum, tienes mejor, ¿no? Somos una sociedad muy variada. Y no necesariamente con personas que comparten las mismas visiones del mundo. Están personas que quieren que el Estado imparta una... Intervenda. No, y que imparta una educación básicamente laica. Y hay quienes quieren que imparta una educación con valores religiosos. ¿Cómo haces un currículum para satisfacer a esas dos tracciones? Con toda esta polarización. A ver, esta polarización evidentemente tiene que tener un punto de inflexión que no le va a satisfacer a todo el mundo. Y esa es parte de la fortaleza que te da una gestión que abre el diálogo y te permite a ti, no en términos de consulta, sino en términos de diálogo, de iguales, digamos, ¿no? De reconocimiento de iguales. Porque ojo que este currículum sí se ha discutido. Hay muchísima gente que ha estado participando en él, ¿no? ¿Cómo lo construimos entonces? Porque si ponemos a todos los padres a opinar, nos va a salir un Frankenstein también. Cada padre va a poner su opinión sobre lo que se le debe enseñar a su hijo. Y se hizo un poco la apurada, ¿no? Esto lo hizo la ministra Salas. A ver. No, ha estado tres años en discusión. Ha tenido mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo es mucho? Desde el año 2012, más o menos, se viene discutiendo. Son salas empiezas, ¿no? Tenemos profesores que no han sido formados para hacer currícula. O sea, en el Ministerio de Educación se habla de los curriculeros, ¿de acuerdo? Y no hay una tradición de formación clara, no hay una tradición de una escuela. No, nosotros no hemos desarrollado eso. A diferencia de otros países en América Latina, sin irnos a México, Brasil, tienen una tradición de investigación y de aterrizaje, de definición de temas curriculares muy fuerte. Nosotros no lo hemos tenido. Todo esto es un caldo cultivo que finalmente genera esta situación, digamos. Porque, por ejemplo, nadie está discutiendo que en secundaria, en el Perú, en el tema curricular, digamos, tenemos un problema grave, que es que entran en franco conflicto las áreas, que son esta unión de conocimientos, y los cursos tradicionales. Lo vemos ahorita en un despacho que vino desde donde está el presidente Kuczynski. Se habla de la clase geografía, cuando en realidad eso ya no es. No hay clase geografía. Y eso es secundaria. Y esa tensión no se ha terminado de solucionar todavía. ¿Y el currículum lo aterrizan a los profesores en estos libros de formación laboral, me parece? No, ahí... ¿Hay unos libros de formación laboral que son como la guía? Que es la consecuencia natural de una serie de indicaciones que están en el currículum, digamos. Pero ahí hay muchas cosas... Ese es el diagnóstico. Ahí es donde entra el gran... Pero hay muchas cosas bien discutibles. Yo estaba revisando los libros de formación laboral y ponían como héroe, al mismo nivel de grado, a Carlos Iván de Gregory, al escritor Floriga Lindo, a Beatriz... Beatriz Merino... Me llamaba la atención... A mí me parece fantástico. Me parecía completamente... Yo decía, esto está totalmente politizado. O sea, ¿qué tienen que ver estos personajes con los héroes nacionales que tenemos? Pero por ejemplo, me parecía fantástico. Pero sí hay que estar de acuerdo que son personajes de la historia. Así es. Pero no a esa categoría como para ponerlos de esto. Vamos a hacer un podio, no los podemos poner en orden de distancia. No, es que por ejemplo, para mí, eso sí es una infiltración ideológica. Clarísima. ¿Y por qué no es héroe? Hernando Soto también, entonces. ¿Y por qué no es héroe? ¿Y por qué es héroe Beatriz? ¿Qué va a decir algo? Beatriz... Sí, por qué otro. O sea, ¿quién establece esos parámetros? Parte de... Bueno, no todos los héroes van a ser militares, pues algo. Carlos Iván de Gregory es un buen escritor, pero no está a nivel de mi grado. Pero esta mesa ya demuestra que... Si tú tuvieras que hacer el currículum, te tendrías que jalar de... Parte de lo que ustedes están diciendo tiene que ver con el enorme reto de la diversidad en el Perú. O sea, se ha asumido, erróneamente creo, de que el currículum es uno solo para todo el país, para un mismo tipo de escuela en todo el Perú. Y eso es un error enorme. Guillén Vázquez del Instituto Cato decía el fin de semana en un artículo interesante en el comercio. Interesante, porque sí hay que pensar que más allá de que estuviéramos de acuerdo o no con los argumentos, que no tendrían por qué ser discriminatorios, de personas religiosas que no quieren determinada enseñanza de su hijo en los colegios, no se trata tampoco de imponerles una laicicidad que no necesariamente los hace sentir cómodos. Entonces, ¿cómo tendría que actuar el Estado? Porque no puedes... Es bien interesante lo que dices, yo a comienzos de febrero estaba en Canadá visitando Ontario, y de ellos tienen 72 distritos educativos que vendrían a ser casi casi como la UGEL, digamos, ¿no? Porque además la UGEL es una copia de la lógica del distrito educativo de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces ellos tienen 72 en toda la provincia de Ontario, que es enorme, tiene un nivel de diversidad fascinante, casi similar al nuestro, digamos, o sea, hay colegios donde se habla, por ejemplo, ucraniano, digamos, ¿no? Y en dos o tres meses tienen los chicos hablando en inglés, sin ir respetando su diferencia. De esos 72, 28 de los distritos educativos son distritos educativos manejados por la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Y ahí los impuestos van dependiendo de la cantidad de estudiantes que tienen y se maneja el currículo del aterrizaje de lo que dice el ministro de Educación de Ontario, se aterriza a nivel católico y para las otras escuelas se aterriza a nivel público. Entonces, por ejemplo... Hay forma de solucionar la tensión. ¿Darle más colegios a Fe y Alegría, por ejemplo? Porque claro, Fe y Alegría tiene un esquema interesante. Usa los recursos del Estado, pero ellos manejan, digamos, el colegio. Bueno, ellos podrían orientar católicamente... Pero no tienen capacidad de decisión sobre el tema curricular. Ahí funcionan como el Estado, cualquier colegio público. Muchas gracias, señor Leida, por contarnos las cosas que pasan en nuestro país. No tienen capacidad de decisión sobre el tema curricular. Ahí funcionan como el Estado, cualquier colegio público. Muchas gracias, señor Leida, por contarnos las cosas que pasan en nuestro país. Y en algunos lugares remotos, como Ontario en Canadá. Son las 9.56. Regresemos a aspectos rugosos de nuestra vida política. El día de ayer por la noche ha sido hecha una denuncia a propósito de la manera como Ocitrán autorizó la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero vía un contrato con el Estado firmado en julio del año 14.